Bueno, vamos a hablar de ese tema y precisamente tenemos con nosotros a este padre que ha sido noticia, nos acompaña desde Colombia. Muy buenas noches, padre, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Félix. Buenas noches a todo el equipo periodístico y buenas noches a todos los televidentes de este maravilloso canal. Y también está conmigo para hablar de este tema y otros también relacionados con el Papa Francisco, la Iglesia Católica, Proigán Domínguez, ex sacerdote y analista de temas religiosos. Encantado. Quería comenzar con usted, padre. Ha sido una noticia titular de periódico después de ese pedido que hizo el Papa Francisco. Usted tenía un Mercedes Benz y tengo entendido que decidió venderlo. Bueno, aún lo tengo. Todavía no se ha presentado. No lo ha vendido, lo tiene a la venta. Lo tengo a la venta. ¿Por qué tiene un Mercedes Benz? Siempre se ha hablado que los sacerdotes deben ser un ejemplo de humildad. ¿Por qué un auto tan lujoso, tan suntuoso, para una persona que se supone que deba tener un bajo perfil como un sacerdote? Bueno, el auto no es tan lujoso. Lo que ocurre es que aquí en Santa Marta es el único. Por lo tanto, pues, es escandaloso. Pero el auto como tal no alcanza a costarlo sino en unos 40 mil dólares. Es más que un escándalo, en realidad, de lo que el auto cuesta, como tal. Oiga, mi padre, 40 mil dólares son 40 mil dólares. ¿Qué va a hacer con ese dinero cuando lo vende? Bueno, ese auto es un regalo de familia. Yo pienso que lo más legal es que después de haberle agradecido a ellos por este regalo, al vender el auto, yo le devuelvo a ellos el regalo que hace un año me dieron. Pero pediré autorización a ellos porque al final son los dueños de dinero para que me autoricen sacar de ese dinero algún rubro para seguir avanzando en la parte de tecnología y en el mejor servicio en la capilla del cementerio San Miguel de donde estoy. Estábamos viendo unas imágenes, me imagino que deben ser de su vehículo, que además es convertible, ¿no? Es deportivo convertible, sí, sí. Un auto deportivo convertible. Muy bien. Bueno, usted realmente ha sido noticia, no solamente por el tema del auto, del Mercedes convertible, un auto muy bonito, por cierto, tiene buen gusto, padre. Porque, por ejemplo, ha logrado bloquear los celulares en las misas y también hay algo que me ha llamado mucho la atención. Usted ha logrado, a través de una red, transmitir por internet los velorios. Lo siguiente, como capellán del cementerio San Miguel, eran muy frecuentes los lamentos de la gente cuando moría algún ser querido. Otros, que estaban fuera de Santa Marta o fuera del país, se quedaban con las ganas de venir al funeral. Unos no venían por razones laborales y otros no venían por razones económicas. O sea, prestando con la mira de prestar un mejor servicio, pues, organicé, colocar en la capilla del cementerio ocho cámaras bien distribuidas que prestan un doble servicio. El primer servicio es la vigilancia y la seguridad. Y el segundo servicio era que esas cámaras están conectadas a una red de internet, de tal forma que la familia, cuando muere algún familiar, ellos se acercan con tiempo. Yo les doy la dirección del correo, en donde pueden conectarse a las cámaras, ellos se los mandan a la familia y hemos tenido un éxito. Muchas peticiones. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta más todo este proceso? ¿Es gratuito? ¿Cuánto cuesta? Es completamente gratuito. Qué bien, qué bien. Es completamente gratuito, por lo tanto, la persona que no accede a él es porque no quiere, pero no tiene ningún valor, ningún costo, y con él hemos tenido, pues, un buen servicio en la capilla del cementerio de San Miguel. ¿Cómo logró, pues, el salirse de todos esos sonidos impertinentes de los celulares durante las misas? Bueno, el tema del celular en las misas se ha convertido en un problema insoportable. Por ejemplo, aquí en Santa Marta, que es una región costera, le colocan unos rintones de música vallenata, de música reggaetón, con unos volúmenes altísimos, de tal forma que estábamos en la Santa Misa y en cualquier momento timbraba el celular con estos rintones escandalosos, interrumpiendo el silencio y el recogimiento en la Santa Misa. Me ingenié precisamente en los Estados Unidos, conseguí un aparato que me costó 760 dólares. Ese aparato es un aparato pequeño, sencillo, lo activa uno en la capilla del cementerio y él bloquea la señal de celular y los planes de datos 50 metros a la redonda en la capilla y sus alrededores. Oye, pues, ¿realmente celebro todo eso que está haciendo usted? ¿El Papa sabe ya que puso la venta al auto o no lo sabe todavía? Me imagino que con tanto que se ha regado esto por los medios, en cualquier momento le llega, si no le ha llegado. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy en el programa. Le envío un saludo acá desde Miami. Muchísimas gracias. De todas maneras, como sacerdote que soy, tengo que ser fiel a la doctrina católica y tengo que ser obediente al Papa Francisco. Y como sacerdote que soy, pues, me interesa la tranquilidad de conciencia, me interesa la pureza del corazón. Y en la medida de lo posible, mientras esté en este ministerio, buscaré la forma de prestar un buen y mejor servicio a los feligreses y a la comunidad que nos necesita. Muchas gracias. Y de nuevo, celebro su gusto. Tiene muy buen gusto, padre. Vamos ahora a hablar con el ex sacerdote Froilán Domínguez. ¿Qué le parece esto de...? ¿Usted ha visto alguna vez un cura con un Mercedes? Bueno, sí, los hay por ahí, sí. ¿Y con Roll Roy también? No llegan a tanto. No sé. Lo que el Papa habló sobre la situación de los automóviles y de los sacerdotes fue en un encuentro más bien coloquial con sacerdotes y monjas. No es un documento oficial, nada por el estilo. Por supuesto. Yo le di al tomó el tono jocoso, ¿no? Sí. Es un tono jocoso en medio de todo. Eso es. Y él habla de que el carro es un instrumento de trabajo. Y entonces, que, sin embargo, el sacerdote no tiene que esperar a tener un buen carro. Cuando dice buen carro, me imagino que está diciendo un carro que no solo es un instrumento de trabajo, puede serlo, sino que, y no solo es eficiente, sino que además tiene un costo excesivo y tiene una imagen que no inspira al espíritu de pobreza. Sí, pero ver a un padre con un Mercedes último modelo convertible con la capota baja no creo que sea muy inspirador. Pero de ninguna manera condena que el sacerdote tenga un automóvil como instrumento de trabajo. Él dice que el dinero venía de familia, claro, qué tipo de auto, ¿no? ¿Cuánto gana un padre, un cura, un sacerdote? ¿Cuál es el salario? En este momento no lo sé. No lo sabe. No, en este momento no lo sé. Pero normalmente el salario del sacerdote está dado por la idea de que es para su mantenimiento como persona, porque la iglesia proporciona alojamiento y comida. Y que al mismo tiempo al sacerdote le corresponde también ahorrar dinero para su retiro en el futuro. Por eso el retiro tampoco es de mucho beneficio. Cuénteme, cambiando ahora de tema, porque no me quiero ir sin esto, hablarme un poco del Papa Francisco y una serie de cambios que ha hecho en lo que son las normas jurídicas, que hacían falta. ¿Usted lo aplaude? Sí, podemos añadir o decir que este es un documento que no se ha elaborado en los 100 primeros días del Papa Francisco. Este es un documento que por ser un documento legal es un documento que tiene que llevarse mucho tiempo para su análisis y su elaboración. El documento atañe más bien a la ciudad del Vaticano, al estado de la ciudad del Vaticano. Otra cosa es la Santa Sede, que es la estructura universal de la iglesia. Pero por ser un documento del Estado Vaticano, tiene que ver con los obispos, sacerdotes, cardenales que trabajan con el Vaticano. Y a todos aquellos que están adscritos al Vaticano, como pueden ser los anuncios, que todos los que tengan pasaporte o documentación vaticana les afecta la regulación. La regulación es un poner al día, una situación legal que viene del año 1889 y que ha tenido introducciones y variantes, pero que ahora ha sido como recopilada y puesta al día. Le agradezco mucho que haya estado en el programa con nosotros. Encantado de saludarle. Siempre es un placer escuchar sus conocimientos sobre el tema. Fruinlán Domínguez, ex sacerdote y profundo conocedor del tema religioso de la iglesia católica, específicamente. La pausa y volvemos. Gracias.